Hemos fichado a Ronaldo Nazario y lo vamos a probar al nivel máximo 102 de GRL, rango de color anaracado, ya de más 30 niveles Así es que señores, si consigo ganar 5 partidos, abriré un sobre de 4500 FC Points en mi cuenta Chicos, Ronaldo Nazario, lo voy a subir de nivel, subir rango, el primero Dios Rango de color verde, Ronaldo Nazario, primero, segundo ¿Será que me alcanza para llegarlo a 102? Dime que sí Señores, segundo Vamos con el tercero ¡No! Por no darle en el asegurado, me la quería jugar Rango de color azul, no, morado, 100 Chicos, me falta 2 Me la juego con 3 y luego le doy todo de golpe O le doy 4 y luego me juego con 6 Porque no me va a alcanzar, si le doy al 100% Con 80% ¡No creo que sea fracaso! ¡Claro! ¿Qué va a ser fracaso? ¡Señores! ¡101, Ronaldo Nazario! Dios Y luego Tendría que ser histórico No hay, no, oye, ¿dónde ficho un macherano más? Señores, con esto sí, va Con esto lo alcanzamos al máximo No, boludo ¡Sí, no! ¡70%! ¿Dónde hay otro, boludo? Es que no va a salir Nos la jugamos, señores Hay que jugárnosla Porque va a salir Venga, uno Señores, uno Dios, por favor, y es por... Vale, ok No me das nada acá, pero un macherano Señores El gaming puede sonreírnos De una manera increíble Algunos centímetros más tarde No, chicos Si en 80% no sale Si no sale En 80% Al máximo Señores Yo soy capaz ahora mismo De borrar todos mis jugadores Si sale, chicos Confianza Tensión máxima Con 80% va a salir Dios, sería un fracaso histórico Pasaríamos de la euforia A la desgracia total Tres Dos ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Señores Hemos completado al señor Ronaldo Con 102 Chicos Le voy a dar Máximo en tiro Máximo en destreza Para que suba La finalización O lo cambio Destreza al máximo Y el tiro Tendría aceleración Tendría aceleración Más 15 Sí Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Tampoco es más complicado esto ¡Chicos! Voy a subir los niveles Al máximo De 10 en 10 Primeros 10 niveles Y ya tiene Con los primeros 10 niveles Ya tiene más Mira, le voy a entrenar Primeros 10 niveles 121 de ritmo 117 de tiro Vamos hasta el nivel 15 Nivel 15 ¿Cuánto tiene? Nivel 15 ¿Cuánto tiene? Señores 127 122 ¡Nivel 25! 139 de ritmo ¿Qué es esta carta? Y señores Me quedan 5 niveles más Señores Nivel 30 al máximo En 3 2 1 Carta Al máximo 145 de ritmo 137 de tiro ¡Qué verdita barbaridad! ¡Bien, mis queridos cracks! Ya tengo al señor Ronaldo Nazario Aquí en el equipo Y vamos a ver las estadísticas Al nivel máximo 145 de ritmo 137 de tiro 100 de pase 138 de regate Y lo mejor El físico 103 Ahora, como les dije Está al nivel máximo Con lo cual Las estadísticas de aceleración Supera prácticamente El 145 Tenemos velocidad de sprint En este caso 137 En tiro Es una monstruosidad 150 de finalización Creo que es lo máximo Que se puede alcanzar Tiro lejano Tenemos 130 Potencia de tiro 145 Posicionamiento 127 El regate 137 El regate Es una locura Tenemos unas estadísticas De completa barbaridad Encima que tiene 5 de pierna mala 5 de filigranas Y por supuesto Chicos En rasgos Tenemos el tema De lo que vendría a ser En este caso Regateador veloz A ver Tiene muy buen regate 140 puntos Lo vimos Así es que señores Al momento que estoy grabando Este video Vale más de 700 millones De monedas Poco a poco va bajando Cuando se vaya de los sobres Este jugador Va a empezar a subir Con lo cual chicos Tenemos una monstruosidad De carta Como lo dije al inicio chicos Voy a jugar 5 partidos Si gano los 5 partidos Con Ronaldo Nazario De delantero centro Me abre un sobre De 4500 FC points Bien chicos Primer rival Al que nos vamos a enfrentar Vamos a ver Uy Me enfrento a Chalco Tiene a Eto Oshimeng Vamos a ver Que tal nos va Bien señores Arranca esto Vamos a ver Como va el señor Ronaldo Nazario Señores Le tengo mucha fe Tengo que ganar 5 partidos Vamos 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 Hay que buscarlo Hay que buscarlo Ahí está Ronaldito Uy salió No 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 Ahí me equivoqué Era solo un regate Uy que mal quedé Que mal quedé No me lo puedo creer Que mal quedé Bota mi defensa No puede ser Eh chicos Y mi defensa Ey Y mi defensa profe Y mi defensa Menuda porquería señores Y sale de uno Chicos Sale 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 en velocidad Uy lo para Vamos No hay posición Adelantada Gol del señor Ronaldo Nazario Chicos El primero Llega a los 26 Tengo que ganar 5 partidos Recuerden Tengo que ganar 5 partidos Y mira De momento el primero ahí Oye sencillo el gol Sencillísimo Vamos Ronaldo 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 Uy pasó Ronaldo Señores Nace el segundo Nace el segundo Nace el segundo Señores Es que es un animal Doblete de Ronaldo Nazario Señores 43 minutos Y Ronaldo Nos dice Que este partido Ya lo estamos Ganando 2 a 0 Es que señores Es un animal Mira Señores Ojo Ay Ay arquero Posición No Posición 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 Señores Si Posición adelantada La madre Posición adelantada Yo pensaba Que me empataban El partido Y estuve a nada Señores Vamos equipo Vamos vamos Busquemos a Ronaldo Zidane Zidane Nace acá Nace acá No Ronaldo Ronaldo Vamos Cactrick De Ronaldo En el primer partido Señores Colocamos Un hack trick Se vino El tercer gol Del señor Ronaldo Nazario Chicos Tengo un tremendo Delantero Tengo un tremendo Delantero Y mira Suavecito Pa' dentro Chicos Hack trick Guarda 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 Señores Me acaba de meter El segundo Chicos Me acaba de meter El segundo El rival Y no será Que me empata No será Que me desgracio Y me empata Pero el arquero Van der Sarcojo Vamos Gulli Señores Cuando quieras Árbitro Lo acabas Lo acabas Con un gol más De Ronaldo Y no me va a dar tiempo Señores Me va a dar un tiro libre No creo que sea capaz Cuarto No Ay El arquero Era el cuarto gol Iba a ser un golazo Iba a serle un golazo Señores Esto se acaba acá Esto se va a acabar acá A ver Off Chicos Partido Ganado El primero De los cinco Está cumplido Con hat-trick De Ronaldo Señores Arranque el segundo partido Uy Tiene a Müller Tiene a Puskas Ojo Müller y Puskas Y yo tengo Chicos Es que mi arquero Era Neuer Soy idiota Le estaba confundiendo Con Van der Sar Vamos equipo Hay que buscar a Ronaldo 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 Me salió muy al centro El disparo Busquemos Busquemos Ronaldito Ronaldito Sale de uno Sale de otro Golazo Señores Es un animal Señores Es el mejor delantero Centro del juego Y yo Y mira Mira que yo tengo Al otro Ronaldo A Cristiano Ronaldo Que también es un monstruo Pero este señor Es más ágil Este señor Es más ágil Mira Es que los arqueros Tampoco tapan nada Vamos Ronaldito Ay No puede ser Bendito arquero Era el segundo Mira, mira, mira Mira, mira Ronaldo En velocidad Es que en velocidad No lo van a parar No lo van a parar Mira como pasa Se viene el segundo Doblete, doblete No No puede ser Ronaldo Nazario A ver que vas a hacer Salimos Bien Bien Golazo Señores El señor Ronaldo Nazario Mira Ahí está En pantalla doble Señores En pantalla doble El señor Ronaldo Nazario Y como la clavamos Golazo Vamos Un hack trick Un hack trick Ronaldo 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 No No puede ser Señores Voy a ganar este partido Pero era otro hack trick Era Acá se acaba Se acabó Chicos Era otro hack trick Bueno Llevamos cinco goles En dos partidos Segunda victoria Segunda victoria Señores Tenemos ya dos victorias Tercer partido Chicos Vamos a ver a quien No se Uy Casi full iconos Cristiano y Neymar Tengo miedo Ok 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 A ver si este rival Aguanta chicos Necesito mi tercera victoria Seguida Cris Eh 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 Ya cabronable Bien Lo estaba confundiendo Con Cristiano Vamos Es que me casi me equivoco Con Cristiano Ronaldo Casi le digo Cristiano Ronaldo A Ronaldo Señores Ponemos el primero Máxima concentración Tengo que ganar Eh Bueno Me queda este partido Y dos más No Venga Golazo El rival Bien arquero Bien arquero Bien Manuelito Noye Ya no te voy a confundir Con Van der Sar Ya no Uy pero 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 Bueno señores Eh Que porquería Laura Que acabo de hacer No entiendo nada Que hice ahí Guarda con el rival Que me está presionando De una manera De una manera Que no No me lo puedo creer Ahora mismo No Bien arquero Bien arquero Bien arquero Bien arquero Salimos 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 Vamos salimos Desde atrás señores Todavía tenemos chance Antes de que acabe El primer tiempo Ronaldo Bien Es que es un animal Señores Es que es un animal Este señor Es un animal Otro gol Más de Ronaldo Nazario Chicos Es el mejor delantero Mira como pasa Mira como pasa Que agilidad Y que velocidad Chicos Un animal Un animal De momento Vamos a la búsqueda Del hack trick Pero le va Mira una asistencia Ginola Una asistencia Ginola Pero déjalo Arbitro No puede ser Me dio penal Y lo voy a perder Dios Me acaba de robar Un hack trick Chicos Me acaba de robar El árbitro Un hack trick Bueno chicos Yo mismo lo recupero Después de que casi Me roba Porque era gol No sé por qué Cobro penal Jugada rara Pero chicos Yo meto el tercer gol Ahí Al menos aprovecho Pero mira como ganan El cuerpo a cuerpo Este señor Es un animal Chicos Cuidado Señores Se acaba el partido Acá Se acaba el partido Acá No va a dar tiempo Para más Y Manuelito Neuer Nos dice Estoy yo acá Para conseguir La tercera victoria Con otro Con otros ¿Cuántos goles llevo? Cinco más tres Ocho goles De Ronaldo Nazario En tres partidos Es una monstruosidad Cuarto partido Señores Vamos a ver A qué equipo Me enfrento Estoy más cerca Del objeto Uy Uy chicos Uy 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 Rivaldo Ok Guarda 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 con el rival No puede ser Dios Si no había nadie Marcando ¿Podré meter un gol De cabeza? No 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 Uy se equivocó Vamos Es que chicos Si tú te equivocas Frente a Ronaldo Nazario La vas a pagar La vas a pagar Manco Vamos El primero Error del rival Chicos Que me la puso Prácticamente me dijo Toma hazlo Y mira Ronaldo no te va a perdonar Hijo mío Ay Qué fácil Bien la recuperación Señores Salimos Busquémoslo a Ronaldo Ahí está Ronaldo sale de uno Chicos En velocidad No lo van a parar En velocidad No lo paro Ni yo Señores Es que es una bestia Doblete Otro doblete Y nos pone Dos a uno Chicos Este señor Dios Qué jugador Yo no sé Qué bestia ha creado E-Sport Han creado Un monstruo Literal Señores Qué barbaridad Uy Y el balón pasó Pasó chicos ¿Vieron eso? Vamos a buscar Un hack trick Chicos Queda Uy Se acaba Se acaba El partido Uy Taco Qué lindo Qué lindo Gol Señores Cuarto partido Ganado Estoy a uno De abrir Un sobre De 4500 FC points Estoy a uno Señores Es que A ver Nosotros hacemos Reviews Pero también Hacemos retos Señores Reto Porque si consigo Un partido más Ganado Les voy a regalar Un sobre top Ya Ves Ves Esas sí son ofertas Último partido Chicos Vamos a ver A quién me enfrento El equipo Es de Uff Jalan Puskas De John Courtois En el arco Vinicius Y es de universitario Es peruano Vamos Tensión máxima Chicos Hasta que marque el primero Hasta que marque el primero Cuando marque el primero Esto se va a abrir ¿Ronaldo? Ay No me digas Qué bueno es chicos Es que es muy bueno Es que es demasiado bueno Señores Es que este No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Este jugador Mira Cómo salió ahí Y cuando parecía que lo iban a alcanzar Golazo Uno Dos Si lo hago es un golazo No Bueno chicos Iba a ser un golazo En primera instancia No me salió Y ahí está Gullit Para darme una asistencia Qué gol Más sencillo chicos Este partido está liquidado Señores Estamos consiguiendo El objetivo Si acaba el primer tiempo No me lo puedo creer El rival es malísimo chicos Voy a conseguir la No No puede ser Otro gol más chicos Es un animal Cuenten cuántos goles llevamos En cinco partidos Pero es un monstruo Y chicos El rival Se ha desconectado Pues ya estaría Partido ganado Señores Ustedes lo han visto Ronaldo Nazario Es un completo animal Y chicos Para finalizar Pues habrá que cumplir la promesa Yo les dije Que si ganaba cinco partidos Seguidos Pues chicos Y vamos en este caso A abrir un sobre top Señores Vamos a cumplir la promesa Si no vieron El video Cuando me salió Mi primer utox Por acá les voy a dejar Porque ya abrí este sobre Pero voy a regalarles El sobre Del reto De Ronaldo Nazario Ok A ver si tenemos suerte Señores Vamos a cumplir La promesa Señores Por la victoria O mejor dicho Por los cinco Partidos Ganados Seguidos Con el gordo Ronaldo Nazario Le voy a dar En tres Dos Uno Con la nariz Yo Yo sé que no va a salir nada Son dos Totti Son dos Totti asegurados Chicos Pues bueno Menuda basura No fue animación De Rui Costa Bueno chicos Acá está El jugador Por lo Por la Bueno Por el reto De Ronaldo Nazario Y por detrás Madre mía Chicos Dos cubos Claro En este sobre Ya era imposible Que me salga True Totti Si llegamos Chicos A cinco mil likes Seguiré abriendo Más de estos sobres Aunque bueno La verdad es que En este no me ha salido nada Así es que Mínimo Cinco mil likes Para seguir abriendo Este sobre Super top Más de champ Más de estos Más de estos